Grande Verstappen, así de claro. Él sí que lo reconoce, no como todo el clan Verstappen, incluyendo a todo el clan donde está también Christian Horner. Fijaros, en el último vídeo Horner a Checo no es suficiente. Max se ha aprovechado los cambios y ofusca toda la parte de lo que ha pasado con los ingenieros que el ambias se ha podido salvar a último momento. Pues sí, Verstappen sí que dice la verdad. Y no como Marco, que vuelve a ser un cínico porque ayer, repasaremos las declaraciones polémicas, sí que estaba muy preocupado de todo lo que estaba pasando. Porque claro, cuando falla el agarre en el coche de Checo, todo es normal. Pero cuando falla en el del Verstappen, entonces la cosa está pasando algo. Cinismo puro y duro, ya te he enseñado, de Christian Horner en el último vídeo, de Helmut Marco, pero por fin comienza alguien a decir la verdad. No es ni nada más ni nada menos que Max Verstappen. Grande Verstappen, me alegro de que al menos sepas reconocer que sin lambiase, obviamente, con lo evidente que es, esta pole no la hubieras hecho. Bienvenida por Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube. Y primero de todo, nos vamos a ir con las declaraciones de ayer de Helmut Marco. Ayer pasaron muchas cosas y entre tantas cosas hubieron algunas, como hoy están pasando que no podemos dar pie a todo, que comentaremos mañana. No voy a hacer spoiler. Pero esto pasó ayer. Cuando ya sabéis, los ingenieros de Verstappen y de Checo se cambiaron. El de Checo no se supo cuál es, el de Verstappen sí que se supo luego más tarde, tuvimos que comparar las voces, hicimos un trabajo de investigación con un par de vídeos y llegamos a la conclusión, gracias a Motor Sport también que lo decía, que se habían cambiado los ingenieros para hacer una prueba, ¿no? Un ingeniero que llevaba 11 años y 11 meses en Red Bull, el que ocupó el sitio de Lambiase. Pese a eso, no fue suficiente para el coche de Verstappen. Y fijaros que todo eso, Helmut Marco no veía el futuro en este coche y estaba tirando para todos lados, incluso para las mejoras. Pero fijaros lo que decía. Ambos pilotos tienen más o menos los mismos problemas, haciendo alusión a Checo y a Verstappen, peleando con la parte trasera más a menudo. Lo que más me preocupa es que Verstappen tenga problemas con eso. O sea, que Checo tenga problemas es normal. Si los tiene Verstappen, uy, aquí está pasando algo. Dice, eso significa que no puede controlarlo. ¿Y por qué Verstappen tiene que poder controlar el coche y Checo no? ¿Entendéis todo lo que hay aquí detrás y el cinismo que hay en el equipo Red Bull, que está totalmente al descubierto ya por todo el mundo? Y si no puede hacer eso, entonces algo anda mal. Fijaros, Checo me da igual. Si es Verstappen, Verstappen tiene que poder. Y si no puede, aquí algo está mal. Claro, mal estaba el ingeniero que no estaba en lambiase. Podría ser que el problema tenga que ver con las actualizaciones y que los componentes individuales no armonicen realmente. Ya se estaban haciendo paranoias de que incluso las mejoras no estaban funcionando, cuando realmente no han sido las mejoras porque el coche Verstappen ha funcionado. ¿Por qué? Pues ya ves tú la diferencia. La única diferencia era el ingeniero. En términos relativos estuvimos más lejos en la FP2 que la FP1. Eso significa que los cambios fueron un paso en la dirección equivocada. ¿Lo veis? ¿Cómo se reconoce aquí indirectamente? Ahora te lo va a reconocer Verstappen. Pero fijaros, Germán Marco, como indirectamente te dice que Verstappen el coche va para atrás. Ninguna de las últimas 50 o 70 carreras el coche de Verstappen ha ido para atrás de unos libres a otros. Es de Checosi. Porque lambiase siempre configura el coche bien. Y fijaros que lo dice, los cambios en la dirección equivocada. Nunca pasa, por eso estaban tan asustados. ¿Por qué hicieron cambios en la dirección equivocada, Alberto? Pues muy fácil. Porque el ingeniero que estaba al mando del coche de Verstappen no sabía lo que estaba tocando. Y Verstappen lo dijo. Dijo, es que a mitad de purba se me va el coche y es que no sé por qué. Nunca me ha pasado esto. ¿Entendéis? Hasta que llega lambiase y coge el coche y dice, toma Verstappen, aquí está tu coche. Por lo general no estamos en el área donde el agarre está correspondientemente bien. Ni con los neumáticos blandos, ni con los medios. Y a la larga hemos visto que nos faltaba un medio segundo. La brecha en la cual y no fue tan grande como parece, pero el resto es definitivamente alarmante. Veremos mañana con el ritmo de carrera de Verstappen. Porque obviamente lambiase la figura al coche y irá mejor. Pero sí que es verdad que el ritmo de carrera era muchísimo más bestia. Pero mucho más bestia la pérdida de segundos que tenían los Red Bull. Claro, llegamos aquí. Los cambios en la dirección equivocada. Llega FP3 y la club quali. Y los cambios van en la dirección correcta. Y obviamente Verstappen lo va a reconocer. No así, ya te digo, muy grave lo que ha hecho Christian Horner. Que lo ha aprovechado para atacar a Checo. Y veremos a ver si esto no le da la excusa para poder no renovarle. Porque parece su objetivo número uno. Marco lamenta la eliminación de Checo y admite que fue una pole inesperada de Verstappen. Fijaros, Pérez tuvo una clasificación desafortunada. Ahora es Pérez. Ya no es el coche como en las anteriores declaraciones. Ahora es Pérez. Al principio Pérez solo llevaba neumáticos usados. Y cuando se lo montaron nuevo le sorprendió el agarre. Creo que fue en la curva 7 donde perdió tres décimas. No pierde tres décimas en la curva número 7. Es mentira. Tampoco lo pierde en la 1. Como dice Horner. Lo pierde progresivamente. Y es porque el coche no está bien arreglado. Lo hemos analizado en el último vídeo. En el que te he puesto. En este precisamente. Si lo quieres ver ahí lo tienes. Es que es muy escandaloso lo que están haciendo en Red Bull a Checo. Y muy triste me sabe por el piloto Tapatio. Al principio Pérez solo llevaba neumáticos usados. Y cuando le montaron los nuevos se sorprendió por el agarre. Eso lo dijo Checo. Pero en la curva 7. Aunque Checo dijo eso también. Ahí no perdió tres décimas si miras la telemetría. Y en la 1. Que es la excusa que pone Horner. Que Horner es el más descarado tampoco. Pero fijaros. Ha sido una sorpresa dice Marco. Ya casi no creíamos en esta pole. ¿Por qué? Porque el coche iba muy mal ayer. Es que Germán Marco ni sabe directa. No sabía. Ahora sí. Pero no sabía que la envía será tan importante. Porque estaba culpando. ¿Entendéis? A las mejoras del RB20. Que venía con muchas mejoras a este gran premio de Ímola. Muchísimas. Que si suelo. No sé qué. Y estaba culpando a eso. Pero no. Viene Lambiase. Los ingenieros que eran nuevos. Se quitan y se ponen a Lambiase y a Juppir. De golpe. A Checo. Para Checo es lo mismo. Pero hay un salto de rendimiento en uno de los Red Bull. Que es el de Verstappen. Obviamente es que no hay valor para otro sentido en la ecuación. Es Lambiase. Y por eso lo dice. No creíamos en la pole. Porque no sabía. De lo que es capaz Lambiase en verdad. Y cuidado. Porque como Lambiase se vaya. Eso lía en la estropición peor que en Iwi a la siguiente carrera. Dice. Pero los cambios que se han hecho hoy. Se nos han acercado paso a paso. ¿Habéis visto? Se ha dado cuenta. Era una sorpresa. Pero se ha dado cuenta. Los cambios nos han acercado paso a paso. ¿Por qué estos cambios no han acercado a Checo? Y la brecha entre Checo y Verstappen se ha hecho tan grande. Ahora te lo voy a decir Verstappen. Pero para que veáis. Que tanto Marco. Como mucho más Horner. Tinismo puro y duro. Por supuesto. La increíble vuelta de Max. Que ha mejorado muchísimo sin errores. Fijaros. Ya ahora. Como el coche. Un coche va bien. Y el otro. No saben configurarlo. Igual que los libres 1-2. Pero ahora son errores. Ahora hay una configuración. Ahora son errores. Es muy gracioso. Lo que le están haciendo a Checo. Por eso digo. Que pobrecillo. También queremos dar las gracias a Hulkenberg. Porque nos ha dado el rebufo. Que nos ha dado dos décimas respecto a Piastri. Y eso fue el factor decisivo. Para que Max asegurara la pole. Eso es verdad Alberto. Fijaros. Porque os he dicho. Esta es la vuelta de Checo. Donde también aprovecha el rebufo. Fijaros que Checo le gana. A Piastri. Una décima. Y una décima y media le gana a Verstappen. ¿Vale? No son dos décimas Marco. Es una décima y media. Y preguntarás. Esta décima y media. Que sí que le gana por esa técnica. Que la enseñó Alonso. Directamente la pregunta es. ¿Esta técnica que hacen. ¿Es suficiente para la pole de Verstappen? Pues la respuesta es sí y no. Depende de donde quieras focalizar la información. ¿Por qué? Porque. Sí que es verdad que Piastri llega a 0,076. Si le quitas una décima y media. Es pole de Piastri. Sí. Pero quítale a Lambiase. Que esa es la clave de todo. No desviéis el tema. Quita a Lambiase de la ecuación Marco. No hubiera estado ahí. ¿Por qué? Porque mira la vuelta. ¿Sabéis lo que es esto? La boca de un cocodrilo. Porque. Comienza igual. Los dos hacen lo del rebufo. Checo y Max. Y desde la primera frenada hasta la última. Se va abriendo progresivamente. Horner. ¿Vale? Y también Marco. No es en la primera que se hace el cocodrilo. No es en la siete que se hace. No, no. Un cocodrilo es progresivo. Es esto que estáis viendo en pantalla. La línea blanca. Respecto al azul. ¿Veis que se haga un punto y ya está? No. Es un cocodrilo. Se abre poco a poco. Por lo tanto significa que es un coche que está diferentemente arreglado. Tanto es así que esta curva no la citan. Y fijaros que nos encontramos. Piastri. 192 kilómetros por hora. 186 para Verstappen. 174 para Checo. Pero esto, como lleva pasando toda la temporada y lo están tapando y callándolo. Porque es la distancia que le saca siempre Verstappen a Checo. Esto no lo dice ni Horner ni Marco. Así que. ¿Está mintiendo aquí Marco? No. Está focalizando la información. ¿Os enteráis? ¿No? O sea, está diciendo eso. Por eso hizo la pole. Sí. Pero si le quitas a Lambiase. No hace la pole. Para que veáis qué cinismo hay con Checo Pérez. Qué mal se le está tratando. Diría yo. Se le está realmente maltratando. Y dejando fatal a Edpensas de lo que piense la gente fuera. Le da igual. Solo quieren hacer que la imagen de Verstappen sea la de superídolo. Esto tiene que ser imagen de marca de Red Bull. Porque si no, es que a cuento de qué. Horner se va a bajar los pantalones así. Si tiene ahí abajo ya eso es la bandera de Japón. Es que es increíble. Pues nada. Todo al rojo, ¿no? Su ingeniero de carrera le expoleo aún más diciendo que apostaba en contra de la pole position. Fijaros que incluso Lambiase, que no había podido configurar bien el coche. Solo el libre estrés. Y la había hecho así, así. No sé, yo sí te voy a dar palapoles que no me han dejado tiempo material. Pero eso no significa que estuviera luchando y que Checo estuviera medio segundo. Porque aunque solo hubiera tenido ese tiempo Lambiase para configurar, para Lambiase. Es un tiempo que ha aprovechado. Hubbeard se ha quedado igual o ha dejado el coche peor. Siempre en la misma historia. Y Hubbeard lo dejan ahí porque les interesa que retrase a Checo para que no se peleen. Para que haya un campeón sin tener necesidad de pelearse. Imaginaros Checo que ha dicho que luchaba por el campeonato antes de comenzar a Imola. ¿Qué va a hacer en la salida si sale segundo? Si no se puede adelantar aquí. Pues lanzarse a por Verstappen. Pues no. Eso no se puede permitir. Ya lo veis. No, todavía falta mucho. Aún no sabemos cómo será finalmente el desgaste de los neumáticos. Decía Marco. ¿Será una o dos paradas? Tampoco estuvimos muy bien en tandas largas. ¿Vale? Pero bueno. Marco, ya has visto que para la quali ha servido lo que ha hecho Lambiase. ¿No? En teoría debería servir para la carrera. Lo veremos. Checo estuvo bien. Por supuesto. Por supuesto. Checo estuvo bien. Max, no tanto. Dice, por supuesto. Si él puede alejarse en la parte delantera, es mucho más fácil. Puede gestionar su ritmo. Tiene aire limpio. Lo que significa que el desgaste de los neumáticos es mucho menor. Tenemos una ventaja importante, pero no una garantía. Para que veáis que directamente Checo estuvo bien, dice, pero sabe perfectamente que de donde viene el problema, como se le ha solucionado a Verstappen, ya no apuntan allí. Pero Verstappen sí que ha sido digno. Como decía al principio del vídeo, Verstappen sí que lo ha reconocido. Fijaros lo que dice Verstappen. Hay una máxima en el teatro de Red Bull que esperaba seguir. Todo irá bien por la noche. Resulta neto. Verstappen se hizo con la pole por delante de McLaren, etc. Confiando en que por la noche iba a ir bien los cambios estos que iban a hacer. Sabía Verstappen que iba a recuperar al ambiarse. Verstappen pensó que iba a hacer un trompo en esos momentos, señalando que era fácil perder el coche después de la FP2. Esto le pasó tres veces en los libres cuando en FP2, recordad, tenía el ingeniero. Que no era el ingeniero bueno. No era el ambiarse. Y decía que el coche era fácil de perder o incluso que perdía el coche y no sabía ni por qué. Tirando de los hilos del equipo en pista en FP2 y el trabajo del simulador en fábrica, Red Bull hizo cambios en el coche para FP3 y también Quali. Y dice, para resolver problemas que tenían, problemas que Checo no ha resuelto. Dice, probamos muchas cosas, por supuesto, bastante diferentes a lo que teníamos ayer, decía Verstappen. Para que veáis que la configuración de los ingenieros no iba a por el buen camino. Dice, pero incluso esta mañana las sensaciones no eran tan buenas. Porque al principio, claro, la ambiarse está comenzando. Ya sabéis que los grandes premios donde hay Sprint le cuesta más a Verstappen porque la ambiarse solo tiene una jornada, etcétera, etcétera. Dice, porque la balanza se inclinó hacia otro lado. Las sensaciones no eran buenas. La balanza se inclinó hacia otro lado. Queríamos optimizar algunas cosas aquí y allá, pero fue mucho más difícil de lo que lo esperábamos, por la razón que fuera. Fue difícil optimizarlo. ¿Cómo optimizas el paquete del RB20? Con la ambiase. Sube los clics, mete esta, esto, tal. Eso es lo que hacen la ambiase y hubbir. Y la ambiase, cogió las riendas de ese RB20 indomable, dijo al chico de práctica, al nuevo, que apártate de aquí, déjame a mí concentrarme. Y se concentró y entre los libres tres y el principio de quali lo sacó. En cambio, Hubbir, si ya va perdido, aunque tenga las tres sesiones de libres, pues tú imagínate si solo le dejas una. Pues mírate las fotos de resumen qué cara se le quedó. Dice, pero todo el mundo se mantuvo unido. Todo el mundo se refiere a todos los ingenieros, su equipo, todo, todo. Todo lo que no funciona, el box de Verstappen funciona, el de Checo no funciona. Siguieron pensando en lo que podíamos hacer, también en la fábrica. Y al final, lo conseguimos. Lo consiguieron para él, pero no para Checo. Han dejado a Checo apartado, Hubbir, apáñate, toma, clic para arriba, Hubclicks, clic para arriba, clic para abajo. Apáñate con los clics, por eso no es Hubclicks. Nosotros, con Lambiase, vamos a enfocar con fábrica y a verlo todo, ¿no? Y fijaros que Verstappen les reconoció su valoración de que hicieron el trabajo. Si no, no hay pole, no mentáis, cínicos, Horner y Marco, mentirosos. No hay pole sin Lambiase, porque no es de los cambios que vosotros hicisteis al RB20. Porque si no, Checo no hubiera estado a tanta distancia de más Verstappen. Si hubiera estado a una o dos décimas, pues te diría, pues bueno, por la distancia normal que podría haber un día Checo alante, tal, se tiene que ver en igualdad de condiciones, no nos lo han dejado ver. Pero si está a medio segundo, seis décimas, siete décimas, ahí se han optimizado un paquete del coche del RB20 y el otro paquete lo han dejado a manos de Hubclicks y Hubclicks no ha sabido hacer nada, ¿vale? Para que veáis que lo ha reconocido. Realmente no había ninguna referencia de cara a la clasificación, añadió Verstappen. Pero enseguida me sentí mucho mejor. ¿Quién hace que te sientas mejor? ¿Quién te pone la cuna ahí para que vayas bien? Lambiase. Me sentí más cómodo. Por fin podía atacar las curvas un poco más. Todo empezó a encajar. Gracias, Verstappen. Muchísimas gracias. Porque estas palabras destapan la falsedad de Christian Horner. Es lo más falso y cínico que ha tenido Checo Pérez rodeándole en su vida. Y este fin de semana hemos hecho un máster de demostrarlo. Se ha demostrado con la misma efectividad que con los 1.100 vídeos que llevamos. Esto es un espectáculo, ¿eh? Cómo Marco dice una curva. Cómo Horner dice una curva. O sea, te enseño la telemetría y es todo mentira. Y encima viene Verstappen y dice, oye, tío, que no puede ser. Vamos a decir la verdad. La gente me va a pillar asco. Que las gorras ya ni regalándolas. Amigos y amigas. Que no veis que no vamos por la buena dirección. No veis que la gente me tiene asco ya. Porque me estáis protegiendo como si fuera una niña. Dejarme competir. Oye, Lambiase quien me dio la pole. Checo no tuvo esa oportunidad. Checo Pérez fue más específico sobre los problemas del RB20. Tomé mucho agarre trasero y entré directamente en la curva 7 y perdí dos décimas y media. Checo dijo esto, pero también dijo problemas. En una frase, si no se puede ver, en las declaraciones que no se están poniendo aquí. Aquí no se ponen. Se pone solo la parte esa, pero eso no se pone. No se pone la parte en que Checo va a decir fallo y no hice fallo. Dice problema. Porque es el problema con... Pero es que a ver. Pero es que por el amor de Dios. Pero ¿quién se cree que hay una diferencia entre Checo y Max de un segundo por vuelta? A ver. Quítale dos décimas de la mejora por pista. ¿Quién se cree que hay siete décimas y media de ocho de mejora de diferencia? Eso no se cree. Eso es. El caos que había en Red Bull se han centrado en un box y el otro lo han dejado tirado. No hace falta decir otras cosas. Si todo encaja. Creo que es un circuito muy complicado para hacerlo bien. Estuvimos jugando mucho con el coche, con el pilotaje, con la puesta a punto aquí y allá. Mira, pues he dicho que no, pero sí que están las declaraciones completas. ¿Veis? Hemos estado jugando mucho con la puesta a punto. Pero a Checo no le ha funcionado, ¿no? Lo hemos probado todo. Fue bueno ver que Max hizo muchos progresos y sentí que desde mi lado del coche estaba mejorando. Pero por desgracia no pudimos demostrarlo. Fíjate cómo Checo no le va al coche en el momento de la verdad y hemos enseñado la vuelta. No hacía fallos, no hubieron. Eso es progresivamente. Es problema de que Bird no configura el coche igual. Creo que principalmente uno de los problemas es el pilotaje, los bordillos. Hay muchísimos bordillos. Aquí ya sabéis que con el setup configuras para que la suspensión, etcétera, que le han cambiado a Verstappen la configuración que se veía la gente trabajando en su coche. Simplemente el equilibrio. El equilibrio del coche es el setup que se hace con la configuración con Hubbeard. Que en ese caso lo hace Checo. Ya lo hemos visto con las radios. Necesitas esa confianza en la entrada para atacar esas curvas de velocidad media. Esas curvas de frenada. Si el equilibrio falla un poco, puede costar caro. ¿Veis cómo Checo lo dice? El equilibrio. ¿Y Verstappen qué dice? Por fin pude atacar las curvas. Pues, ¿veis? Me sentía más cómodo. Por fin podía atacar las curvas. Y Checo, ¿en verdad qué te dice? Que no. Que el equilibrio falla. Y Horner te miente. Y te dice que es el piloto, tío. Pero, por favor, ¿cómo eres tan cínico y mentiroso que lo sea? Germán Marco, mira. Ya sabemos que desde que dijo todos los comentarios racistas es que no se le tienen ni que tener en cuenta. Fijaros, es solo seguir la pista, para ser honesto. Quiero decir, Q1, Q2 y Q3 solo sabe saber dónde hay tal vez un poco más de tiempo para ganar. Intentas enganchar las curvas un poco mejor. Luego, por supuesto, en la última vuelta hay que arriesgar todo. Y creo que se ha podido ver en la última curva. He tenido un pequeño momento. ¿Vale? Para que veáis cómo funcionan las cosas en Red Bull. Checo lo dice, claro. Siento que mejoro, pero no estaba bien el setup y el equilibrio. ¡Pam! Fuera. Verstappen. No iba bien, pero me cambiaron a Lambiase y, uy, no sé por qué ahora vuelvo a tener agarre. Gracias, Verstappen, por ser sincero. Apreciamos mucho esas palabras. No como el cinismo de Marco. Y como ayer estaba diciendo, ¿eh? Los cambios fueron en la dirección equivocada de FP2 a FP1. ¿Cuánto has visto eso, Germán Marco con Lambiase? Eso pasó con el otro ingeniero. Es impresionante el cinismo que tenemos que vivir a día de hoy. Amigos y amigas, espor maniáticos, estos días las noticias van que vuelan y por eso no puedo estar comentando los mensajes tanto. En los próximos vídeos lo comentaremos porque es que me faltan hasta cosas por comentar. Hace tanto que no veía tanto cinismo contra Checo Pérez que esto no podemos dejarlo así. No da igual que sea tarde aquí en España, se hace el vídeo y se le muestra. Cinismo contra Checo Pérez, demostrado en el vídeo anterior con lo de Horner y en este vídeo con lo de Marco, con Checo reconociéndolo y con Verstappen también reconociéndolo. Lambiase, hazme caso, amigo. Pide que te suban el sueldo porque llevas unas cuantas poles. ¡Suscríbete al canal!